sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de este su canal alejandro novedades tv como siempre encantado de estar nuevamente con todos ustedes en esta oportunidad hablaremos del concierto de luis miguel 6 de julio de 2024 en el sentido bernabéu de madrid donde se presentó ante más de 46 mil personas que disfrutaron de su talento sin igual lo más curioso es que luis miguel al bajar las gradas del escenario y al estar frente a frente al estadio lleno del público que comenzó a ovacionarlo se iluminó su rostro de alegría al ver la tremenda vacío en el público presente sin más de ustedes este momento glorioso 2 2 3 4 5 5 2 Gracias.